Fuiste para mí, con la primavera que se va Me dejas al partir, después de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importa, tu depresión, te seguiré queriendo hasta el morir Y ese es el nuevo estilo del zorro, la sierra para toda la raza, compás Fuiste para mí, con la primavera que se va Me dejas al partir, después de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importa, tu depresión, te seguiré queriendo hasta el morir Música Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importa, tu depresión, te seguiré queriendo hasta el morir Música 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 Música